Yeah, 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 yeah Yeah, yeah Que rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo te miré y tú me entiendes Cuando las ganas insisten, no se pueden aguantar Baby, ya estamos solas, nadie molesta Como me miran tus ojos, la bellaquera revienta Baby, hoy te voy a chingar, ya la he ido a gritarme Que siempre me vas a amar, y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar, voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo nos vamos a matar, y hasta que te vengas nos voy a quitarme Y esa lencería, te queda divina, íbamos pa'l cuarto y nos quedamos en la cocina Perdí la cuenta de todas las penías, pero ninguna como la primera en la piscina Qué suerte, que soy yo el que puede comerte Qué hice para amanecerte, cada día que pase lo que sientes es más fuerte Solo quiero verte, pero lo de nosotros, no puede saberse Siempre que te vas, espero tu retorno Nos vamos a pirar si sacamos la porno Baby, ya estamos solas, nadie molesta Como me miran tus ojos, la bellaquera revienta Baby, hoy te voy a chingar, ya la he ido a gritarme Que siempre me vas a amar, y que soy el dueño de toda tu parte Hoy te voy a chingar, voy a hacer que nunca puedas olvidarme Tú y yo nos vamos a matar, y hasta que te vengas nos voy a quitarme Qué rico tener que desnudarte No tengo que hacer mucho pa' calentarte Yo solo te miré y tú me entendiste Cuando las ganas insisten, no se pueden aguantar Baby, ya estamos solas, nadie molesta Como me miran tus ojos, la bellaquera revienta Baby, hoy te voy a chingar Baby, ajá, dice, la cago Alejandro, mamá Hoy es 24 y esta canción la hice pa' ti Ella sabe quién es Ey, ey Two words in the tight, man Call the fucking sensei